Me vestía con FFND Bailando flanvela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Sé que tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ya no te quiero como antes Me rompiste pero solo en parte Te daba tus claves para pensarte Pero de olvidarte yo ya hice un arte Ma-na-na-na-na-na-na No queda na-na-na-na-na Entre tú y yo Ya-ya-ya-ya Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en que la pensara Hay demasiado que nos separa La vida es bonita pero traicionera Vestía con FFND Bailando flanvela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Pero tú No me has olvidado No me has olvidado, no me has olvidado Solo tú No me has olvidado, no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado, no me has olvidado No me has olvidado, no me has olvidado Solo tú No me has olvidado, no me has olvidado No me has olvidado ¡Suscríbete al canal!